En septiembre de 2018, Telemundo estrenó la serie Falsa Identidad protagonizada por los actores mexicanos Camila Sodi y Luis Ernesto Franco, quienes después de trabajar en este proyecto se hicieron amigos. Y no era para menos, pues al final interpretaron a Isabel y Diego, la pareja de esta historia de acción. Y aunque la serie terminó en enero de este año, por lo visto la amistad de los dos actores sigue viento en popa, tal y como lo demostró en redes sociales el güero Franco, quien de broma dio a entender que estaba celoso por una foto que publicó Camila en su cuenta de Instagram, en la que aparece con un ajustado vestido blanco que incluye un escote que encantó a más de uno de sus seguidores. Te calmas si te tapas ahí, escribió el actor, que acompañó este mensaje con dos y moullis de beso y otro con ojos de corazón. Pero su comentario no pasó desapercibido para los followers de Camila Sodi, quienes de inmediato interpretaron sus palabras de otra forma. En falsa identidad los actores interpretan a dos desconocidos. Cuyo primer encuentro se da en la Ciudad de México después de huir de sus realidades, ella, de un marido golpeador, Marcus Orlines, y el de un poderoso capo de la droga que lo busca por haber tenido una aventura con su hija y su esposa. Fuera de las series, ni Camila ni Luis Ernesto han dado pie a que se piense que entre ellos hay un romance. El actor ha estado dedicado a la promoción de su última película, La boda de la abuela, que actúa y produce, mientras que la exesposa de Diego Luna acaba de terminar el rodaje de la nueva versión de la telenovela Rubí, que pronto se estrenará. Hasta el momento, no se les conoce alguna pareja formal. Luis Ernesto Franco estuvo casado con Mary Marbega, hasta que anunciaron su divorcio en mayo de 2018. En tanto, a Camila Sodi se le ligó sentimentalmente con Diego Boneta, con quien trabajó en Luis Miguel, la serie, Javier Chicharito Hernández y el propio Luis Ernesto. Gracias por ver el video.